Buenas tardes, buenas tardes mi gente de los amigos de Cuenchos Nacaumenses nos están suscritos al canal y a todos los que nos hayan suscritos también nos invitamos nos encontramos en el barrio El Corcovado este es el barrio El Corcovado aquí estamos en la mera esquina de Nia Conchita Núñez cariñosamente Nia Conchita la mamá de varios amigos que están en Estados Unidos y la abuelita si no me equivoco de Nuris un saludo a todos ahí hasta Houston, Texas les había prometido un video aquí de Corcovado en la casa de la abuelita Conchita Núñez pues aquí estamos este video para todos los amigos que disfruten vamos a caminar un poquito aquí que es la casa de mi Conchita Núñez aquí vamos grabando aquí la calle principal del barrio Corcovado hasta la derecha está el policlínico Nacaome conocido como el hospitalito y aquí del barrio del Corcovado a la derecha está el policlínico vamos a hacer un pequeño video aquí una pequeña caminata ahí está el policlínico ahí está el hospitalito y vamos a caminar por aquí por la calle principal del Corcovado a salir a la carretera Panamericana aquí como podrán ver ustedes una parte está con hidráulico se lo cerraron aquí para que no pasen los carros y entonces tienen que dar la vuelta miren los mototaxis, las motos, los carros por ahí se tiran a salir allá al otro lado vamos a enfocar miren la calle del Corcovado pues como les iba contando está lleno de agua miren aquí cerraron para que no pasaran ningún carro ningún mototaxi y no ocupamos de nada miren del puente y nada aquí quedamos incomunicados verdad y cuando llueve pues se va a llenar de agua todo esto aquí va a parecer la una miren miren como está de aquí para allá no está está pavimentado el trino hidráulico supuestamente iban a arreglar aquí está un poquito del cerro Los Nuñes aquí está el famoso el cerro Los Nuñes miren qué verdejito está vamos a seguir aquí para nuestros televidentes nuestros amigos ahí disfrutan de estos videos lo hacemos con mucho precio aquí era donde el famoso agua pura agua purificada ahora el día la quitaron nos peca en otro lado saludos especial a todos los amigos ahí la prima Yesenia Gutiérrez Carmen Gutiérrez a Luisa el primo Alberto a Belkin Gutiérrez y a su hijo a Elgora Maria Bonilla y a todos los amigos ahí en cualquier parte del mundo de verdad siempre están pendientes de nuestros videos pues miren aquí está la calle Tierra esto cuando llueve bastante aquí no hay pasada les voy a mostrar un poquito como viene la tormenta son aproximadamente las 3 de la tarde miren está formando una gran tormenta aquí les voy a enfocar para los que ya habían jugado para Estados Unidos de Crucubado aquí era el famoso langar miren donde el finado de Rolando Núñez y Don Fito parqueaban las avionetas aquí era un langar donde parqueaban las avionetas que regaban veneno las algodoneras aquí exactamente quedaba el estacionamiento de las avionetas de los Núñez periódicamente la pista así conocido hace mucho tiempo que que ya no existe les cuento que para los que saben un poquito antes esto era como una pista estaba bien arregladito le daban mantenimiento a los Núñez porque aterrizaban los aviones de ellos entonces aquí no había ni un bache aquí por eso le decíamos la pista porque aquí tenían bien bonito miren esta casa que está ahí es una salinera ahí guardan sal en esa casa ahí es vieja allá también es una salinera miren aquí también está tapado esto para que no pase ningún carro nada tal vez una moto si pero si hay carro ni camión ni camión no pasa estamos llegando ya a la salida a la carretera panamericana a la que va para El Salvador hacia el norte aquí está para la palочка cateuzigalpa aquí a la derecha donde vivía destinado don don Teno Posada mi esposo de vieña las andrinas él ya murió y cuando aterrizaban los aviones no había ninguna casa, ni una casa, hasta cerca la casa de mi mamá, de Don Juan, después no había casas por otro lado, era una pista, las avionetas, Don Fito y Don Rolando Nuña sabían andar, digo sabían porque ya están muertos los dos, sabían andar en avión, guioneta, en la cendera, muy pronto también vamos a ir allá al chorro del Chahuite, no se mira nada, todos nos deja foco, los primos allá con la vaca, aquí es donde vivían los famosos Don Teno Posadas, conocidos por muchos, en el río de Estados Unidos, aquí el puente peatonal de Corcovado, pueden mostrar allá con una vista, miren, la calle que va para el Corcovado, para la Brisa, para la Guadalupe, esta es la famosa pista, en la calle, la calle que va para El Salvador, la gasolinera Puma, saludo especial a todos, cuídense, nos vemos pronto con más videos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!